Es momento también de hacer balance de lo que ha sido este 2015 en la diócesis de Toledo. La peregrinación a Roma, el año santo guadalupense o la apertura del año jubilar de la misericordia han sido algunos de los acontecimientos de nuestra iglesia diocesana que hoy recordamos. El 2015 comenzó con la celebración de las terceras jornadas de pastoral del 9 al 11 de enero y en las que participó el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, quien animó a descubrir la parroquia como territorio de comunión y de misión. La alegría del Evangelio nos invita a la misión y con el Papa Francisco misericordia y bendición. Durante las jornadas se ofrecieron los testimonios de experiencias extra-diocesanas de nueva evangelización que ya han dado sus frutos en nuestra diócesis de Toledo. En el mes de mayo la parroquia de Europesa acogió el día 2 la coronación canónica de su patrona, la Virgen de Peñitas. La celebración estuvo presidida por nuestro arzobispo don Brolio Rodríguez Plaza. Numerosos actos en torno a la Virgen completaron la programación de este año declarado como año jubilar en esta localidad y que culminó el pasado 4 de octubre. Un saludo a los fieles de la arquidiócesis de Toledo, acompañados por su pastor, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza. A nivel diocesano y como acción de gracias por el curso pastoral tuvo lugar la peregrinación diocesana a Roma del 15 al 20 de mayo. Más de 500 personas participaron con nuestro arzobispo don Brolio de esta experiencia en la que las diferentes delegaciones celebraron sus actos propios y otros comunes a todos como fue la misa en Rito Hispano-Mozárabe en la Basílica de San Pedro. El 28 de mayo, solemnidad de la ascensión del Señor, en el año 1992, el Papa Juan Pablo II, hoy santo, celebraba en esta basílica la misa solemne en el venerable Rito Hispano-Mozárabe, la misma que hoy estamos celebrando en este altar de la cátedra. El sábado 6 de junio, la parroquia de Escalona celebró la coronación de su patrona, la Virgen de la Purísima Concepción. Nuestro arzobispo don Braulio Rodríguez Plaza presidió la Eucaristía que se celebró en la plaza de esta localidad toledana. Con motivo del 75 aniversario de la bendición de esta imagen, se les concedió que pudieran celebrar el año jubilar desde el mes de octubre del año anterior. El 6 de septiembre, en la solemnidad de la Santísima Virgen de Guadalupe, comenzó el año jubilar guadalupense. La celebración eucarística en el monasterio estuvo presidida por nuestro arzobispo don Braulio Rodríguez Plaza, a quien le acompañaron el rector del santuario, fray Antonio Arevalo Sánchez, y el obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio Castro. Durante su homilía, el rector del santuario destacó la larga tradición y devoción que la Virgen de Guadalupe ha despertado en la vida de muchos peregrinos. El sábado 3 de octubre, en la Catedral Primada de Toledo, los hermanos de la Virgen de la Estrella vieron cumplido su deseo cuando de manos del señor arzobispo la imagen de Nuestra Señora de la Estrella era coronada durante una celebración que contó con la bendición papal e indulgencia plenaria a todos los fieles que participaron en la celebración con las debidas disposiciones. En su homilía, don Braulio destacó que es justo hablar de María como de una estrella. Y hemos conocido también el balance de Caritas Diocesana, que apunta que en este 2015 la institución ha estado atenta a las peticiones y demandas de los más necesitados, adaptando los proyectos e iniciativas a las nuevas realidades y necesidades de la sociedad con el objetivo de devolver a las personas su autonomía y su dignidad. Y así, a través de sus proyectos, han podido atender a unas 15.000 personas directamente y 41.000 beneficiarios, una cifra similar a la de 2014. Y como novedad, este año ha surgido una iniciativa que pretende ofrecer un apoyo integral a las madres en riesgo de aborto y en situación de dificultad. Este proyecto es fruto del esfuerzo entre Caritas, la Delegación de Familia y Vida, Secretariado de Pastoral de la Salud y Fundación COF, y se llama Proyecto Mater. Y la nueva estructura de la diócesis se presentaba en el encuentro con los sacerdotes de la Vicaría de Toledo que se produjo en el mes de septiembre. De esta manera, nuestra diócesis ahora cuenta con una vicaría más, la Vicaría de la Sagra, y se crean además algunos archipestadgos. Una estructura que se pone al servicio de las personas y de las necesidades de la diócesis. Se crea un nuevo arciprestazgo en la Vicaría de Toledo con la denominación de Toledo-Ronda, en el que se incluyen las parroquias de varios municipios como Covisa, Burguillo y Sinambroca. Otro cambio significativo se produce en la Vicaría de Talavera de la Reina que asume el arciprestazgo de los Navalmorales que hasta ahora se enmarcaba en la Vicaría de Toledo. Y para concluir el año, el pasado 13 de diciembre, el señor arzobispo de Toledo abrió la Puerta Santa de la Catedral en una celebración multitudinaria que congregó a 4.000 fieles. Esta es la Puerta del Señor, por ella entraremos para obtener misericordia y perdón. Estandartes de hermandades y cofradías de toda la archidiócesis junto a coros parroquiales peregrinaron desde la Iglesia de Santo Tomé hasta la Catedral Primada para cruzar la Puerta Santa en este año jubilar. En su homilía, don Braulio Rodríguez Plaza insistió en que debemos dejarnos amar por el amor de Dios misericordioso. A lo largo de este año de la misericordia, otros lugares de la diócesis para alcanzar indulgencia plenaria son la Basílica de Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina, en la Ermita del Cristo de Urda y en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.